Hasta el 14 de julio estará abierta la convocatoria de el Fondo Común Regenerativo. Este es un programa que entregará hasta 240 millones de pesos para apoyar proyectos que contribuyan a enfrentar y adaptarse a los desafíos derivados de la crisis climática. ¿Cómo postular? Bueno, Verónica Morales, directora ejecutiva de la Fundación Lepe, nos cuenta lo siguiente en la sección Empresas. Nos encontramos hoy con Verónica Morales, que es directora ejecutiva de Fundación Lepe y que hoy nos viene a hablar de un programa que busca potenciar proyectos socioambientales y comunitarios que apliquen soluciones colaborativas para regenerar los ecosistemas. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, gracias Paulina. Muchas gracias por la invitación. Y un gusto estar acá pudiendo compartir lo que es Fondo Común, un programa de Fundación Lepe que la verdad desde la generación 2017, 2019 y 2021 nos ha traído mucha alegría como organización y principalmente como organizaciones que ejecutan los proyectos. Perfecto. Muchas gracias por estar acá, Verónica. La gente que nos está viendo probablemente ya se está preguntando, ¿de qué se trata este fondo? Bueno, Fondo Común nace con la idea de poder invitar a las diferentes organizaciones y proyectos que hay a lo largo de Chile que no han podido poder, no han podido lograr concretar sus proyectos que se han planeado en el tiempo y que necesitaban realmente un aporte que pudiese generar transformaciones reales que ellos andaban buscando. Entonces, Fundación Lepe lo que hace es configurar el programa de Fondo Común que es un fondo que entrega 30 millones de pesos a cada una de las 8 organizaciones que se adjudica a este proyecto. Lo que buscamos con estas organizaciones es que encontrar a las mejores organizaciones y los mejores proyectos que hay a lo largo de Chile que generen transformaciones reales y en este año estamos bajo el marco de desarrollo regenerativo. Perfecto. Y en este caso, ¿quiénes pueden postular, por ejemplo? Mira, pueden postular organizaciones que están a lo largo de Chile o, por ejemplo, que estamos tú y yo y un grupo más de personas que queremos fortalecer la conservación de un humedal en algún lugar, por ejemplo, y nosotros ya llevamos trabajando más de un año. Eso le pedimos a los proyectos que postulan. Necesitamos que lleguen proyectos que se estén elaborando hace más de un año, que generen un impacto comunitario, colaborativo y que se instale en diferentes territorios a lo largo de Chile. Puede ser de Bisbiri a Puerto Williams, quienes estén ejecutando los proyectos, y no les pedimos ni garantía ni que estén conformados en términos de una organización formal, sino que simplemente que tengan una muy buena idea, pero que sí demuestren esta experiencia de más de un año de desarrollo. Perfecto. Acá lo interesante también es que de los seleccionados que van a salir de este programa, van a poder optar un financiamiento de hasta 30 millones, ¿verdad? ¿Esto es cofinanciamiento o financiamiento? Sí, esto es financiamiento directo. Nosotros entregamos un financiamiento directo de el máximo son 30 millones, el mínimo son 10 millones. Por lo general los proyectos piden el total y se entrega este financiamiento, el cual se ejecuta mínimo entre un año y máximo dos años. Pero lo interesante del proceso es que nosotros acompañamos a las organizaciones y a los proyectos que comienzan, que se adjudican, que ganan fondo común, les entregamos estos 30 millones, pero estos 30 millones de pesos los vamos acompañando durante el periodo de desarrollo y por tanto también esto va dentro de un plan donde los proyectos postulan, hacemos una planificación en conjunta, donde ya el mes uno vamos a hacer esto, el mes dos vamos a hacer esto otro. Tiene que estar todo bien ordenado. Todo súper bien ordenado y muy claro también el financiamiento que se va gastando mes a mes. Entonces, finalmente cuando nos encontramos con esta organización y terminan sus proyectos, claro, hay todo un proceso que los ayudó también a crecer como proyecto y como comunidad también. Acá estamos en la pantalla touch porque estamos en el sitio oficial de Fondo Comunitario Regenerativo. Destaca acá, por ejemplo, que la postulación es hasta el 14 de julio. O sea, queda poquito también, ¿verdad? Queda poquito, pero sí han estado llegando varias postulaciones y que estamos muy contentas y creemos que, o sea, estamos seguras que de aquí, pasado el 14 de julio, vamos a contar con varias postulaciones que ya hayan llegado completamente a puerto y de ahí ya comienza todo el proceso de revisión, de empezar a ver los proyectos. Por lo general, han llegado en promedio, llegan mil proyectos que postulan a Fondo Común y de ahí, bueno, ya comienza el embudo y se empiezan a filtrar los ganadores después. El proceso toma su tiempo, toma entre un mes y medio a dos meses el proceso de selección de los 16 semifinalistas y de ahí los ocho ganadores. Perfecto. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿qué temáticas pueden postular? Por ejemplo, patrimonio, soluciones basadas en la naturaleza, economía circular. ¿Hay alguna que a ti, por ejemplo, te llame más la atención o que te gustaría que postulara más, por ejemplo? Sí, ahí hay un punto muy interesante porque, efectivamente, como tú mencionaste al principio, en esta versión 2023 estamos en Fondo Común Regenerativo. Y este Fondo Común Regenerativo, ¿qué fue lo que se planteó en la Fundación LEP? Dijimos, hoy día estamos frente a una crisis global, tanto en términos ambientales, en términos espirituales, en términos económicos y esto nosotros tenemos que contribuir desde Fundación LEP a eso. Entonces dijimos, bueno, las organizaciones nos han demostrado a lo largo de la historia que ellos están solucionando problemas reales que, lamentablemente, en muchos casos, el Estado no alcanza a llegar, no están las capacidades de gestión y las organizaciones están dando solución a estos problemas. Y ahí dijimos, nosotros vamos a contribuir a acelerar esta crisis climática a través del desarrollo regenerativo que lo que busca es generar un bienestar social, un bienestar humano, pero desde una mirada también mucho más amplia, mucho más desafiante de decirse que nosotros pensemos en grande y pensemos que sí podemos generar un bienestar, lo que te decía, para todo lo que es la regeneración y restauración de un humedal que está degradado, pero un humedal que también tiene medicina ancestral en su lugar. Claro, que puede impactar de diferentes formas, no solamente salvarlo por salvarte, sino que aprovechar en todo sentido el ecosistema. Absolutamente, justamente eso. Y ahí fue donde definimos estas líneas que tú mencionabas. Y bueno, yo tengo, mira, todas integradas, para mí yo las veo todas integradas, es como el proyecto soñado. Pero también hay muchísimas opciones, por ejemplo, de poder mirar que el patrimonio que está acá, el patrimonio biocultural, me parece que es el principal, porque es el que nos dice primero, el reconocernos de quiénes somos, cómo somos como comunidad, cuál es nuestra relación con nuestro medio ambiente, con los diferentes ecosistemas. Y para mí ese es como el pilar que representa el como desde dónde parto. Y de ahí ya, bueno, tenemos soluciones basadas en la naturaleza, que nos permite, gracias a la naturaleza, innovar, crear soluciones que no habíamos visto antes. La economía circular muy necesaria, por ahí aparece, hay mucha creatividad por parte de los jóvenes con emprendimiento. Debe haber mucha innovación también en las propuestas. Sí, nos hemos encontrado con mucha innovación y lo hemos visto en los proyectos que se han ejecutado, que uno dice, wow, la capacidad que tenemos como seres humanos cuando estamos relacionados colaborativamente y comunitariamente frente a un objetivo, somos capaces de generar transformaciones importantes. Perfecto. Y por ejemplo, ahora las personas que nos están viendo quizás están pensando, nosotros tenemos esta pequeña organización que quiere tener un impacto en el ecosistema. Dijiste que tenían que haber comprobado que trabajan desde hace un año, ¿verdad? Ah, sí. Y eso, ¿cómo lo pueden hacer? Porque, por ejemplo, puede ser registro con las redes sociales, tan simple como eso, o tiene que ser algo más legal, más en el papel, por ejemplo. Ya, súper, súper buen punto. No, la idea es que lo pueden demostrar a través de fotografía, a través de presentaciones, de PowerPoint que tengan registro, a través de documentos también que ya hayan tenido que levantar para poder desarrollar el proyecto. La mayoría es que postulan como ya tienen ese año de trabajo, o sea, es bastante evidente el proyecto que andan buscando por detrás porque finalmente quieren escalar, quieren ir un poquito más del trabajo que ya venían haciendo y resulta relativamente fácil encontrar esos antecedentes. Y redes sociales ayudan mucho, de todas maneras, sí. Y, bueno, ya para ir cerrando, si es que puedes hacer una invitación a las personas que nos están viendo a participar y también dejar claro cuál es el sitio web o las redes donde pueden informarse más sobre este programa. Sí, bueno, invito a todos los grupos, nos han llegado muchas preguntas en muchos correos electrónicos y muchas llamadas, así que de varias organizaciones, e insisto, y de grupos comunitarios que están trabajando en temas de desarrollo regenerativo bajo este marco de desarrollo regenerativo, los invito a postular, tienen que ingresar a www.arroafondocomun.cl y ahí van a encontrar toda la información, van a encontrar las bases, van a encontrar las bases de postulación y de ahí, si tienen la idea ya lista, en una semana completamente pueden terminar de realizar la postulación del proyecto. Es una experiencia donde la organización y los proyectos salen fortalecidos después de dos años. Se aprende muchísimo el crecimiento que hay, es muchísimo, y el impacto que cada una de las organizaciones, acompañadas de fondo común de Fundación Lepe, que se va generando durante los dos años, es un cambio radical tanto para los proyectos y organizaciones, pero también para nosotros como equipo. O sea, vemos este crecimiento y estamos muy orgullosos de lo que las organizaciones han hecho a lo largo de Chile durante estas cuatro generaciones, tres generaciones ya pasadas y hasta cuarta, que estamos seguras que van a venir proyectos muy impactantes. Bueno, ahí quedó entonces la invitación para que ustedes vayan a postular si es que tienen algún proyecto que tenga este impacto socioambiental. Lo dijiste, en fondocomun.cl, ¿verdad? Así es. Para que vayan a fondocomun.cl y bueno, nosotros seguimos con el programa. Muchas gracias, Verónica, por haber estado en Agenda Sustentable. Muchas gracias a ustedes, nos estamos viendo.